Ahora, en sesión, Tech House, Paradise Display, el poder musical. DJ, Jan Martínez, marcando la diferencia. En Duocom, DJ, Leonel Martínez. Paradise Display. 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 DJ, Leonel Martínez. Nosotros somos el poder que todos envidian. El poder musical. 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 eso cerca del mar la estrella como la luna que se adientra susurrando de a la noche la grandeza de su belleza de su belleza de su belleza Jan Martínez como la lluvia fresca cae en el rocín de las flores esa mirada tan machita me aliviando los corazones los corazones los corazones los corazones los corazones los corazones Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La Excelencia. La Excelencia. La Excelencia. La Excelencia. Bien. Gracias. Gracias. Si quieres entonces moverte, por eso ahorra el ritmo de verdad. ¡Ey, bebé! Estás claro que esto suena brutal. El poder musical. Paradise Display. Sé que tú quieres entonces moverte, por eso ahorra el ritmo de verdad. Sé que tú quieres entonces moverte, por eso ahorra el ritmo de verdad. 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 Nuestro lema. El profesionalismo. Nuestro pensar. Hacer un estilo diferente. Nuestra visión. Ir más allá donde muchos no llegan. Nuestro lutherする. Nuestro luna. Nuestro instruments. Nuestro lleicho. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!